Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, el diputado apresado recientemente en Miami, Estados Unidos, por una investigación sobre tráfico de drogas, lidera al menos tres empresas en Santiago y fue uno de los legisladores del Partido Revolucionario Moderno, PRM, más votados en las pasadas elecciones. Se le conoce como Oriundo de Gurabo, Santiago, donde ha sentado las bases de su proyecto político. Hasta el momento en la zona se le considera como un próspero empresario del sector inmobiliario y estaba vinculado también al sector de la construcción. Pero no tuvo carrera política antes de ser escogido diputado en las pasadas elecciones. Gutiérrez Díaz hizo públicas sus intenciones de ingresar a la política en el año 2018 sin tener una carrera en este mundo. En el año 2019 presentó oficialmente su precandidatura para ganar un curul en esa demarcación, cosa que finalmente logró con extrema facilidad. Según pudieron constatar corresponsales de este medio en Santiago, el diputado invirtió una gran cantidad de dinero en su campaña política, lo que derivó a que fuera el legislador más votado, con 21.177 votos, representando a la circunscripción 1 de la provincia de Santiago. Su poder económico, así como su influencia en Santiago, hizo que algunos sectores dentro del PRM lo comenzaran a perfilar como un candidato a alcalde para las elecciones municipales del 2024. Gutiérrez Díaz está actualmente casado, tiene 58 años y se definía como un administrador de empresas. Nació el 31 de enero de 1963 en la provincia de Santiago. El diputado es gerente general de dos empresas constructoras, Gutiérrez Díaz SRL y Migud Inversiones SRL. Asimismo, preside MAGD Corporation. Además, en su patrimonio declaró dos residencias, un departamento y un solar, por un monto total de 2 millones de dólares. También dice poseer tres vehículos que totalizan casi 6 millones de pesos. El legislador es reconocido en la zona por sus constantes obras sociales como apadrinamiento a equipos de softball y baloncesto en toda la provincia. Personas consultadas de la demarcación dicen que su campaña política se basó, y citamos, en la compra de la curul a papeletazos limpios. La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, y la Procuraduría General de la República, informaron sobre la detención del diputado en el aeropuerto de Miami con una orden de arresto de Estados Unidos por supuesto tráfico internacional de drogas. Gutiérrez Díaz fue apresado cuando llegaba en un vuelo comercial desde República Dominicana a la terminal de Miami y fue detenido por las autoridades estadounidenses para que responda por las acusaciones en su contra. De acuerdo a las autoridades, la detención del legislador Gutiérrez Díaz forma parte del fortalecimiento de la cooperación contra el crimen transnacional entre las agencias antidrogas de Estados Unidos y República Dominicana.